¿Qué es la historia de Carmen Matáis? A esta injusticia que se comete contra el juez Baltasar Garzón, en el que se le impide por 11 años que ejerza sus funciones de juez por persecución política, por estar defendiendo las causas justas y por denunciar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el franquismo. Carmen, ¿cómo estás? Hola, hola, expresarte buenas tardes. Pues aquí, a tus órdenes. Carmen, platícanos, queríamos saber un poco de tus orígenes, vamos si quieres caminando. Platícanos, ¿dónde naciste? ¿Cuándo? Bueno, nací en 1939, al final de la guerra civil, entre bombardeos salí de España. Nací en Selva de Mar, Gerona, y de Selva de Mar veníamos en un barco carbonero, mi madre y yo sobre el carbón. Y venían, creo, también mis abuelos, mis abuelos, mis abuelas y mi padre. Pero llegamos a Francia, no sé bien a qué lugar en Francia. Y ahí estuvimos un año sin documentación, sin papeles. De ahí pasamos a Santo Domingo, República Dominicana. Ahí viví casi cuatro años, ahí nació mi hermana. Y de ahí vinimos aquí a México. Aquí prácticamente ha sido toda mi vida en México. México me ha dado todo. Aquí he puesto todo mi trabajo también. Aquí han nacido mis hijos, mis nietos. En fin. Cuéntanos, Carmen, de tus padres. ¿Quiénes eran tus padres? ¿Quiénes eran tus abuelos? Bueno, mi abuelo era un luchador en España por los derechos de los obreros, por los trabajadores. Estuvo en las huelgas de 1917 con otros compañeros. Estuvo condenado a muerte, después nada más a cadena perpetua. Y por movimientos de la población, de la gente que lo apoyaba y que los defendieron, estuvieron solo siete meses en la cárcel. De ahí salieron y siguió viviendo y trabajando siempre por el beneficio de las personas, del beneficio de... por luchas, avances laborales que se han conseguido por derechos políticos, que se han conseguido en el mundo y que hoy se están perdiendo. Se están perdiendo en lugares, aún como México, en donde he gozado de una enorme libertad siempre. Y veo hoy, con mucha tristeza, porque oigo todos los días que hoy tenemos más democracia que nunca, y yo no coincido con eso. O sea, no tenemos democracia y estamos perdiendo esa libertad. Desde hace un buen tiempo, pero más se ha acentuado con el panismo, estamos avanzando, según yo, hacia el fascismo. Al fascismo sin límites. O sea, no hay límites en la voracidad de la gente que tiene el dinero. No hay límites en lo poco que les importa, el bienestar de las personas es verdaderamente triste. Y obviamente no está pasando aquí. Los países fascistas han conservado el fascismo hasta el día de hoy. Y ese fascismo es quien hoy está juzgando al juez Baltasar. Al juez Baltasar Garzón, que es el único que internacionalmente ha luchado por los derechos y ha luchado en contra del genocidio que se comete cotidianamente en muchos lugares. Y resulta que ahora estos mismos fascistas lo están juzgando. Entonces, pues hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, hay que pedirle que salga de ahí porque ahí no va a lograr nada. O sea, ahora la derecha ha tomado el poder. Bueno, siempre ha sido la derecha, pero ahora es más la derecha que está en España en el poder como lo está en México. Regresando a tus orígenes, esa parte antes del franquismo, ¿qué hacía tu abuelo, qué hacía tu padre en España? Bueno, mi padre era maestro de escuela. Creo que esa fue su vocación de toda la vida, que no pudo ejercer después ni en Santo Domingo, ni en México. Él se dedicó aquí a ser contador, trabajaba en alguna empresa. En Santo Domingo vendía jabones, iba en las calles trabajando en ventas de lo que fuera porque llegas sin nada, llegas sin recursos. Y los recursos son los mismos que ahora, nuestras manos, nuestro cerebro, nuestro trabajo y nuestra lucha siempre por las personas, por la gente que vive explotada, injusta e infamemente. Bueno, entonces volviendo a mi origen, cuando salí tenía dos días de edad. O sea, eso obviamente me lo cuentan porque no lo sabía. Y el abuelo, ¿qué hacía el abuelo? Pues el abuelo era periodista, fue fundador del Partido Socialista Español, después se pasó al Partido Comunista. Siempre fue un luchador por esos derechos que la gente no entiende menos si uno habla que es de izquierda. Las televisoras, los periódicos, los Estados Unidos y sus programas y sus películas usan la palabra comunista o socialista casi como un insulto y no como un esfuerzo por tener sociedades más justas, con menos desigualdad en cuanto a recursos, en cuanto a posibilidades de estudiar, de desarrollarse, de ser feliz, no necesariamente de trabajar como de sol a sol y usar el tiempo en transportarse de un lugar a otro para trabajar para otros por los 50 pesos al día que no alcanzan ni para el camión con el que van a trabajar. ¿Tu abuelo, cuál era su nombre? Mi abuelo era Daniel Anguiano Mangado, mi padre José Matay Santolín, mi madre Isabel Anguiano Vallejo y también luchadores siempre con mucha conciencia, con mucha conciencia de respeto por el resto de las personas y esa fue toda su vida, o sea, su trabajo. Mi madre era mecanógrafa, por ejemplo hizo la traducción, hay un señor que se llama Julio Luelmo que hizo la traducción de un libro que se llama El motín del Caine y ella mecanografiaba lo que él le traducía y le dictaba, así es que esa edición en español ella la mecanografió. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues... Bueno, ¿y cómo empezó la huida? ¿Cómo fue, digamos, sus últimos tiempos en España? ¿O cómo fue la salida de España? La salida de España entre bombardeos. Al principio recuerdo, cuando ellos platicaban, lo platicaban mucho y a veces uno ya no les ponía tanta, tanta atención porque ya lo había oído muchas veces y ahora quisiera haberlo oído más veces, haberlo apuntado, haberlo grabado. No, porque no lo recuerde, lo recuerda, pero el tiempo y la vorágine del desorden mundial pues te va haciendo estar... Hoy que oía la noticia del juicio, si es que se le puede llamar juicio al juez, pues es una tristeza, es una vergüenza, pero cuando piensas y te indignas de eso, pues no te alcanza el tiempo para indignarte de todo lo que te tienes que indignar. O sea, no alcanza la indignación. Esos que dicen ser los indignados del mundo tienen toda la razón. Aquí en México, por ejemplo, todas las marchas de las cuales todo mundo se queja porque no puede pasar, porque... Todas, 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 lo único que pide, no hay una sola que pida algo, un paso adelante de lo que la ley les concede. Ni un solo paso así de chiquito. Entonces, ¿por qué no les dan lo que la ley les concede y no hacen tantas marchas? Todos preferiríamos ir a la playa o al cine o estar aquí en este parque, no en una marcha, pero tienes que ir a la marcha porque no te respetan tus derechos. Es esta tremenda laboracidad de quienes están, digamos, apropiándose y también haciendo a que México pierda soberanía. Y bueno, por ejemplo, López Portillo, cuando entra a ser presidente de México, en cuatro meses reanuda relaciones con el gobierno español, que fue en 1977, cuando aún no se había extinguido la República Española en el exilio. Entonces, ¿cómo te sentiste de esto? Fue un error. López Portillo fue un presidente del PRIATO, del viejo PRI, y ahora estamos viendo las consecuencias de esta entrega, vamos a decir, de México, ¿no?, hacia España. Bueno, en ese tiempo, como ahora mismo, yo me he sentido muy mexicana. Ahí me tocó ver en la Plaza de las Sibeles, que es la réplica de las Sibeles que está en Madrid, festejaron poniendo dos enormes banderas, una mexicana y una española monárquica. Bueno, me dolió en el alma, le dolió a la niña mexicana, le dolió a la niña española que llevo dentro, y me dolió muchísimo. No es que la República Española se hubiera extinguido, él la extinguió, la extinguió sin dejar un espacio mínimo para haber protestado de eso. O sea, ya no había República Española, creo que más que aquí y en Moscú, y probablemente en Moscú terminó primero, así es que es probablemente el último lugar donde quedaba. No lo recuerdo tanto, lo voy a ver en cuanto me dé un tiempo para comprobarlo. Pero fue dolorosísimo, fue dolorosísimo y triste ver esa bandera ahí, que no es la mía, aún hoy que he recuperado hace unos días además mi nacionalidad española, sin perder la mexicana, porque pues como diría en el principito, hablando de su rosa, lo que hace distinta a tu flor es el tiempo que le has dedicado, y pues yo el tiempo se lo he dedicado a México, y México es mi país. La República Española se extinguió unos meses después de esta reanudación de relaciones entre México y la monarquía española en el 77, y quedaba una... bueno, los organismos de la República estaban en París, y bueno, no sé muy bien si en Moscú, pero sí fue unos meses después que se extinguió la República, con toda tristeza, yo lo viví también. Bueno, ¿y cómo has visto el desarrollo ya de esta nueva etapa de, digamos, de México en relación a España y demás? Bueno, hay libros y hay mucha información a lo que... de la nueva relación que le llaman la reconquista, la reconquista de México. ¿Cómo fue que encarcelaron al abuelo? ¿Qué pasó en esos tiempos? Todo eso, platícanoslo. ¿Cómo salió? Bueno, fue encarcelado por, según esto, por revoltoso, por las huelgas, que fueron muy importantes, y salió porque lo eligieron a él y a sus tres compañeros diputados. Entonces, los diputados tienen fuero. No quiero regresar aquí porque ya les quieren quitar el fuero, pero el fuero está verdaderamente justificado porque es para los servidores públicos de quienes, por haber tomado acciones justas, se tome represalias contra ellos. Para eso sirve el fuero. No es impunidad, es fuero. Bueno, ellos, eso les salvó la vida. Y siguieron luchando, todos siguieron luchando. Todos fueron luchadores y lucharon en los diferentes países donde estuvieron algunos de ellos aquí en México. Cuéntanos las anécdotas de esos tiempos de la cárcel. Estuvieron siete meses, dices, en la cárcel. ¿Y qué pasó en esos tiempos? ¿Qué edad tenía tu madre? Bueno, mi madre entonces tenía cinco años y parece ser que la dejaban estar ahí con ellos. Eran presos políticos. No estaban reunidos con los otros presos más que en los patios o en algunos días, pero estaban aparte. Y la niña andaba por ahí y jugaba con todos los demás presos. Pasó ahí mucho tiempo. Acompañando al abuelo. ¿Cómo salió? Bueno, el abuelo, ya cuando salió, por respeto a ese fuero y por haberlo elegido diputados a todos, pues iban en un tren en donde volvían o recorrían España y los iban... O sea, hay lugares donde no paraba el tren, pero la gente abarrotaba esos lugares y les aplaudía muchísimo. Y los que podían subir al tren los saludaban, los abrazaban, los apapachaban tanto que al abuelo le rompieron un dedo por tanto saludarlo y saludarlo con tanta efusividad. ¿Y dónde iba tu madre que tenía cinco años? Iba con él, iba con él y ella lo cuenta, lo recordaba y lo contaba con mucha emoción. Entonces, bueno, tiempo después se inicia la guerra y empiezan los bombazos y también cómo fue la salida. Pues la salida, me la cuentan, te digo que iban en un auto donde se fueron acercando hacia el poblado de donde salieron y pues iban, se oían... Por ejemplo, mi madre estaba en Madrid y luego contaba a veces que oía algo que parecía una olla en ebullición y que según iba pasando los días, esa olla en ebullición empezaba a escucharse más clara y era la metralla del frente. Y bueno, aparte de las bombas, esas caían todos los días. Ella contaba también que algún día que no fue a trabajar estuvo enferma o estaba haciendo algún trámite, creo que se iba a casar o algo así. ¿Estaba embarazada de ti? No, todavía. Pues no fue a trabajar y el día siguiente que llegó a la oficina había caído un obús, en su escritorio, que no explotó. Tuvieron que sacar la bomba que se la llevaron a alguna parte. Y bueno, ¿y cuando ya salieron de Madrid ya estaban todos embarazados? Pues no me acuerdo. Sí, supongo que sí. Porque ellos se casaron un... Se querían casar un primero de mayo precisamente porque era el día del trabajo, pero ese día cerraban los juzgados entonces se casaron el 2 de mayo. Y yo nací el 25 de enero y salí de España el 27. O sea que ellos ya habían salido de Madrid y de Valencia, mi padre. Y bueno, mi padre ya cuando salió de Valencia debe haber conocido a mi madre en reuniones políticas. Y has tenido que demostrar que saliste y no... Cuéntanos eso. Ah, bueno, pues es que recientemente el gobierno español creó algo que le llama a los niños de la guerra. Esos niños de la guerra son las personas que cuando salieron que salieron de España por motivos de la guerra antes del 30... del 31 de diciembre de 1939. Cosa que yo salí en enero de ese mismo año. Las edades que ellos aceptan para que sean menores o que llaman menores que tienen derecho son las personas que salieron hasta los 23 años de edad. Estadísticamente yo ya no estaría aquí porque ya pasó esa edad. Y salía los dos días. Entonces mi pregunta es bueno, los que salieron 23 años después que les van a dar la pensión la han dado ya hace cuatro o cinco años o tres o como cinco. Creo en 2005 empezaron a darse pensión en 2004. Pero en mi caso que la he solicitado pues me piden que yo tengo que demostrar que salí pues Franco no me estaba dando ningún... no daba autógrafos estaba bombardeando a la población civil y ahora lo digo para allá porque es importante que no se nos olvide eso. O sea, la guerra civil fue criminal. Hubo genocidio. Hubo... Ya no, ya no lo van a juzgar. Ahí viene otra vez el asunto del juez Garzón que es de hoy por la mañana en donde me entero de eso y claro que me indigna. No me enoja. Es un... Ese juicio es un aval al genocidio en cualquier parte del mundo. ¿Y quién lo está hablando? Los fascistas que siguen ahí el día de hoy. Siento mucho que... No puedo llevarme una secuencia cronológica, pero... Bueno, este... Él trataba también de desenmascarar no solo lo que ocurrió durante la guerra española sino los años que siguieron fueron terribles también. Pues sí. Eso es... Yo ya no los viví, los viví en el exilio festejando cada navidad diciendo que cuando volvamos a España, cuando volvamos a España y he de confesar que yo de niña no deseaba volver a España. O sea, yo me gustaba donde estaba ahora y tal vez no me había gustado salirme de Santo Domingo que es la salida que recuerdo yo ya porque la de España pues no la puedo recordar. ¿Cómo fue la vida en Santo Domingo? Es un lugar hermosísimo. La gente era también muy cálida, muy cariñosa, muy ayudadora, pero dura porque es un país con no muchos recursos y además nosotros llegábamos pues en calidad de personas que no teníamos nada. entonces era difícil económicamente pero la verdad gente muy 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 bella. ¿Cómo los recibieron a los exiliados en Santo Domingo? El mío maravillosamente. Cuando llegaste a México ¿quién era el presidente? Era ya Villa Camacho y bueno la de mi migración española no puede menos que estar agradecida con Cárdenas que fue quien abrió las puertas a la... Pues era un estadista con mucha visión es un presidente pues yo diría que el mejor que hemos tenido y durante mucho tiempo pues los presidentes priistas eran al menos si no les podría llamar de izquierda pues eran revolucionarios les importaba un poco lo que pasaba en el país hasta que llegan algunos que se vuelven de la derecha y tan de derecha que entonces el PRI tiene que separarse de algunas otras personas y fundar un nuevo partido y ahí empieza a ver lo que hace un rato llamaba yo la reconquista de México que es la explotación por los millonarios de un lado y del otro los millonarios voraces los millonarios no me refiero a empresarios que trabajan y que me refiero a la oligarquía de ambos países que se coluden para explotar a los mexicanos allá explotan a los españoles pero no me acuerdo de muchos mexicanos que estén allá explotando españoles y en cambio los españoles están aquí quedándose con cosas que deben ser públicas o sea esta ley de lo público y lo privado pues solo lo único que hace es acabar con lo público ya todo es privado vemos que se les concesiona a los españoles vías de comunicación que está telefónica que está OHL construyendo trenes y infraestructura aquí en México y bueno pues entonces se va todas las ganancias y las utilidades porque están también concesionados y no pagan impuestos no dejan nada en México no, no dejan nada en México ni además ni siquiera trabajo para los mexicanos porque parece que no sabemos hacer nada y no, están muy equivocados los mexicanos sabemos hacer muchas cosas no es cierto que los mexicanos seamos flojos tenemos artesanías destiles lo que quieras hay en México ya no tenemos minas porque ahora tienen los canadienses y no sé si también los españoles entonces fue un error fue un error este bueno el reanudar relaciones con la república con la con la monarquía española es el inicio de esta reconquista abre las puertas a lo que estamos viendo ahora pues a ver pues el reanudar relaciones podría ser factible mientras aparentemente en España había habido un cambio entonces si se reanudan relaciones con un cambio sí pero es un cambio muy relativo desde luego fue sorprendente porque si el rey lo educó Franco y el rey bueno por lo menos fue un poco más abierto un poco más liberal un poco hay también protestas en España tampoco están tan contentos y bueno regresando entonces al tema de Baltasar Garzón él es impedido en su país a seguir con este con este esta lucha que él tiene de descubrir todos estos crímenes bueno ya te explicaba yo que me parece un aval hecho por los propios fascistas del genocidio y además es un antecedente para que avale el genocidio en donde quiera que se dé y se da en muchas partes en muchas partes donde hoy mismo aquí esa aparente persecución del narco pues o sea los detienen los detienen con una orden no los matan ah no se pelearon entre ellos no ellos atacaron primero eso es vergonzoso y es vergonzoso aquí y es vergonzoso en España y la gente que está protestando por todas partes está protestando solo por el derecho a vivir en paz el derecho a trabajar y obtener recursos de su trabajo y eso empleos de 50 pesos pues no nos sirven vuelvo a decirlo a lo mejor ya lo dije antes pero 50 pesos que pagan hoy en México el Walmart y todas esas empresas no alcanzan más que para pagar el pasaje del que va hasta no me explico por qué va ¿crees que qué crees que deberían de hacer los legisladores o el gobierno mexicano en relación a esta resolución de España hacia el juez Garzón hacer una enérgica protesta la gente que sea o sea los legisladores deberían protestar enérgicamente y los derechos humanos y el señor salvador Garzón salvador no faltazar Garzón debería pedir asilo político porque ahí lo van a esa es una verdadera injusticia de la cual no creo que ahora lo vayan a sacar como diputado con fuero ¿crees que el gobierno mexicano debería romper relaciones en torno de protesta? ¿quieres que te conteste? ¿de veras quieres la respuesta? claro ¿el gobierno usurpado mexicano quieres que rompa relaciones? ¿cómo va a romper relaciones? son igual de fascistas la señora candidata del PAN es igual de fascista cuando va a España ¿con quién se lleva? ¿a quién saluda? ¿dónde va a aprender? ¿con los fascistas? entonces pues bueno difícilmente el gobierno que no tengo va a romper con Carmen queda queda entonces Baltasar Garzón tiene dos juicios pendientes que vamos a estar muy pendientes del proceso y queremos confirmar contigo que podemos platicar más adelante de eso y también que nos platiques de tu pensión que el gobierno español promete y realmente como Franco no te firmó la salida entonces es muy difícil comprobarlo ¿no? dinos algo pues es así es muy difícil mira acepto que volver a platicar sobre estos dos juicios que en donde seguramente pues si han fallado así en este primero fallarán igual o sea con la misma tendencia y así me documentaré un poco más de muchas cosas que me interesaría decir más en orden y en cuanto a la pensión pues yo creo que mira ahí en la embajada he escuchado que pidieron esa pensión en los diferentes países 10 mil personas y que le fue concedida a 3 mil quiere decir que a 6 mil se han vuelto a burlar de nosotros en mi caso me piden que demuestre que salí en esas fechas yo no lo puedo demostrar buscaré más cosas porque parece ser que cuando llega a Francia había gente esperándonos a lo mejor hay algo en prensa o algo así pero obviamente no tengo documentos y ellos deberían saber que no los tengo y mi palabra ha valido en los demás países y resulta que ahí no vale entonces pues sí sí me indigna sí me enoja me parece que sería justo que me la dieran y a veces me molesta que yo no pueda actualmente tener unos ingresos de ese monto por mí misma y ahorita no puedo no sé a lo mejor me distraigo viniendo a hacer entrevistas o viendo qué le pasa al juez o indignándome con las cientos de razones que me dan para indignarme cada vez que oigo noticias que veo lo que pasa en un lugar en otro lugar y en otro lugar y a lo mejor podría ordenarme más pero eso sería tratar de resolver solo mi parte y el mundo necesita mucho por resolver que sería muy fácil de resolver o sea no lo resolvemos porque por esa voracidad porque no les importa no tienen el menor sentido común para resolver ver las cosas porque cuando se trata de respetar la ley de gravedad o la ley de obras públicas hay que hacerle caso a la ley de gravedad y cosas tan simples y fáciles como esas y sí con mucho gusto puedo seguir hablando del asunto total hablar tan desordenadamente como lo hago no me cuesta mucho bueno pues amigos de expresarte esta historia también es mi historia porque Carmen Matáis es mi madre el hombre de expresarte de stronger en la serie y sentirse español en la verdad es el pueblo que abre de nuevos grupos de vida La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días